Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Unidplay, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en esta ocasión para repasar todas las novedades del parche 850 que acaba de salir hace escasos minutos y que tiene bastante contenido, mucho refrito, muchas cosas que vuelve del año pasado, sobre todo en la tienda, ya lo veréis pero también tiene alguna novedad interesante que justamente en un vídeo que comentábamos ayer hacía falta hablamos entre otras muchas cosas del desencanto de la gente, un poco el aburrimiento, lo repetitivo que se hacía la parte de cumbres y hoy llega esta primera iteración de mejoras que ya estaban anunciadas en el Roadmap que llegaban en el parche 850, donde tenemos, y ha sido sobre todo en la parte de cumbres, nuevas dificultades para las misiones no iba a decir nuevas misiones, no son nuevas misiones, son nuevas dificultades, pero en la parte de arriba del mapa podéis ver que tenemos misiones, empiezan por aquí abajo, ahí 108, 116, luego más arriba tenemos niveles 124, 126 y 128 es lo último que tenemos por el mapa por aquí arriba, y van a tener mejores recompensas, van a ser misiones más difíciles donde los enemigos van a ser más duros, pero también vamos a tener mejores recompensas, ya sea de puntos, de oro, de botín que nos van a soltar directamente por ahí por las cajas de dentro de las misiones, y materiales también que nos pueden dar de recompensa hay alguna por aquí, bueno, nos dan ahí, no sé, ojos, había una aquí que daba rayos sol, fragmentos de tormenta, etcétera y bueno, es una mejora, ya os digo, una primera iteración, no es la solución definitiva, porque las misiones siguen siendo las mismas siguen siendo repetitivas, sigue siendo entrar y hacer ahí trampas y aguantar los de siempre pero, esa vez sí, niveles más altos, que por lo menos tenemos que ir como un equipo, armas 130, trampas 130 y van a ser un poco más reto que no los paseos estos últimos, que normalmente son ya las misiones para jugadores de nivel 131 bueno, algo saco y así con una primera iteración, sobre todo yo espero con ganas la mejora para el tema de los escudos que puedan la meter ahí, que hayan más niveles, o que haya algún tipo de mejora que haga un poco diferente ese gameplay lo que decíamos modo horda, etcétera, a ver si llega, pero bueno, tenemos algo que meternos en la boca, digamos, ¿no? que nos llene un poco el estómago en cuanto al tema del endgame, lo que es interesante también vuelve, que podéis ver por aquí también por el mapa, las tormentas betas de reabastecerse a mí personalmente me gustaron mucho estas misiones, ya os digo, cuando toca ir a farmear que lo suyo era meterse, yo que sé, en supervivientes y estar ahí 20 minutos farmeando y ya de paso salvando a supervivientes, que como siempre ahí sobra tiempo pues al menos lo dedicas a farmear, campamentos también que son muy rápidos pero bueno, ahí tienes que pelearte un poco, pero este está bien porque son tranquilas simplemente te metes y farmeas, no tienes que pelearte con mucho enemigo sí que hay alguno por ahí, pero no son ningún problema han hecho algún cambio, como siempre, cuando vuelven estas betas le van haciendo alguna mejora han puesto ahora objetivos distintos, buscar cajas de suministros, alguna cosita así pero en teoría, o en definitiva, misión que a mí personalmente me gusta ya os lo comenté anteriormente, pero realmente ojalá se quede porque es una misión interesante y ya os digo, con un objetivo claro que es ir a farmear, eso está siempre bien esto en cuanto a misiones y sistemas hay corrección de errores, hay un montón, como siempre dejaré el enlace en el vídeo en los comentarios del vídeo pero por ejemplo han arreglado lo de que salgan por fin los nombres de los jugadores que están en la partida los puedes silenciar, que soy la mayor iba a decir putada, el mayor engorro venga, para que no soy tan bestia porque yo por ejemplo me tocó en una partida donde había jugadores hablando entre ellos o hablando con el vecino, con su primo no sé con quién hablaban, pero están toda la partida hablando y como no salía arriba del jugador, no podía mutearlo y me tiré 20 minutos de misión escuchando a un tío hablando no sé ni en qué idioma pero era un coñazo con lo que ahora en principio ya se puede volver a hacer se puede silenciar aparece bien, de momento así que algo que hemos ganado algo que han corregido a ver si realmente poco a poco lo van dejando todo fino tenemos luego también en cuanto a héroes aquí está todo en la tienda esta es la parte mala, la parte de refrito que os decía porque han añadido en cuanto a héroes uno nuevo ojo de águila, conejita, la totamundos que tienen la bonificación de al hacer el cambio de fase lanzar bombas huevo estos huevos que van lanzando todos estos nuevos excepto el jones y asaltante conejo que ese no hacía nada de huevos y ese hace menos daño hace 18 daño básico cuando es de estándar cuando está en el equipo de apoyo y cuando es de comandante 55 menos daño, pero claro, también el cambio de fase se hace mucho más rápido con lo que en principio también es normal que haga este menos daño en principio pero bueno, interesante a ver luego si lo puedo comprar porque ya veis el oro que tengo no tengo nada no han recompensado oro por los problemas que han habido mucha gente decía pero en el BR han dado no sé qué porque estuvieron X minutos o X horas con problemas aquí no han dado nada yo he ido a mirar rápido si tenía más oro y nada 484 ya os digo yo que me va a costar pero por ejemplo también han puesto peniconejita que esa vuelve la me han pasado esta ya la tengo con lo que yo por ejemplo me he ahorrado peniconejita y yo no sé si es altante conejo pero me falta luna coneja peleadora y ojo de aguila conejita ya os digo que podré jugar poco estos días así que veremos si se mantienen yo creo que si se mantendrán cuando acabe el evento seguirán porque si no es prácticamente imposible que alguien normal pueda comprar todo esto aún tengo pendiente el Kali Escuadrón también de explosivos es que es una locura hay mucho aire por aquí y no sé cómo lo voy a hacer pero bueno veremos a ver qué se inventan algo tienen que hacer con el oro porque no llega luego tenemos también en la parte de objetos semanales el Boloncio también vuelve este lanzador explosivo que lanza bolas de cañón que rebotan que tienen gran impacto hacen bastante daño un lanzador explosivo interesante a mí ya os digo personalmente me gustan más los que apuntan a un sitio y ahí es donde explota y hace todo el daño ayudante de Papa Noel o el Bazooka normal ese está muy bien por ejemplo en pasillos, en túneles o en espacios abiertos cuando hay muchísimos enemigos porque sí que tienen bastante impacto por ahí por donde pasa la bala va haciendo que por ejemplo los pequeñajos salgan por ahí disparados si no es que mueren directamente y hace un par de rebotes y acaba explotando y haciendo bastante daño en donde caiga pero no suele explotar en el primer sitio donde impacta o sea no se cae un enemigo sino que va rebotando por ahí un poquito ya os digo no es malo está bien yo en lo personal prefiero ayudante de Papa Noel o Bazooka pero es un lanzador explosivo interesante bueno se puede comprar es bastante bueno y ya os digo yo también ya lo tengo me lo ahorro pero si no una cantidad de oro bastante bastante importante que yo no sé la gente como como lo va a hacer pero bueno aparte del voloncio diría que en cuanto a armas no hay nada más el resto son ya y os digo correcciones de un montón de bugs pone ahí de los canales de audio de sonidos que han mejorado sonidos de algún arma del lanzador noble o no sé cuál ponía por ahí y poco más diría que el resto no hay ninguna novedad más mucho en la tienda que coincide con el parche con lo que esta vez sí que lo tenemos todo ya de golpe aquí para poder comprar como siempre irá por lo semanal el voloncio en este caso interesante y el resto ya os digo el tema de las mejoras en las misiones de cumbres y que vuelve la misión de reabastecerse que está interesante lo dejaremos por aquí como siempre cualquier comentario lo podéis dejar escrito en el propio vídeo cualquier duda cualquier recomendación de hecho si queréis recomendaciones ya os decía en el vídeo anterior que hicimos de qué estaba pasando con Salva del Mundo la idea es recopilar la información y pasarla a Epic Games otra cosa ya es que lo lean que hagan caso que les sirva de algo pero mi intención era esa con lo que os dejo también ahí el enlace del vídeo pasaros por ahí poner todo lo que os gusta lo que no os gusta lo que queréis cambiar lo que os gustaría etcétera a ver si un poco de presión puede hacer ese vídeo no lo creo pero dejadme al menos que tengáis ilusión veremos a ver si sirve nada más como siempre lo digo si os ha gustado el vídeo podéis darle un buen like suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de Fortnite y nos veremos en próximos vídeos ¡Chao a todos!